Para rechazar el retiro del rector de la institución educativa Golondrinas, que atiende a unos 600 niños y jóvenes del corregimiento, habitantes de esa localidad protestaron. Toda la comunidad, como presidenta, como líder, estoy pidiendo, estoy exigiendo al señor secretario que nos sigan dejando al señor rector Edgar Cuarán, lo pide la comunidad, padres de familia, sí, entonces estamos muy contentos con la labor que está haciendo el señor rector en este momento y no queremos, te queremos Edgar, te queremos, te queremos Edgar, te queremos, te queremos Edgar, te queremos. Para la comunidad, profesores y estudiantes, las labores adelantadas por Edgar Cuarán, quien inició como rector de la institución hace más de dos años, dan muestra de trabajo serio y liderazgo. Por la gran labor que ha hecho en esta institución, en este momento ocupando uno de los primeros puestos entre los 15 corregimientos de la ciudad de Cali, logró la certificación de la institución. Tiene cantidad de proyectos que se están realizando en este momento, unos y otros que se van a realizar, ¿cómo vamos a aceptar nosotros el cambio de esta persona en este momento? Según líderes comunitarios de la zona, con este cambio se pone en riesgo el progreso de la institución, sin embargo, el rector aseguró que como servidor público, obedecerá las disposiciones de la Secretaría de Educación Municipal.